hola amigos compramos esta piña en el mercado vamos a eliminar esta corola o penca en algunos lugares le llaman penca en otros corola, corona lo que vamos a hacer vamos a cortar un pedacito de la piña vamos a quitar unos pedacitos para que se haga como un truco un truco un pedacito vamos a sacar una piña vamos a cortar otro pedacito mas un pedacito mas vamos a meter un recipiente con agua para que vaya echando raiz bueno pues en otro video les voy a mostrar ya cuando vaya creciendo las raíces este es el primer video de como germinar una corona o penca de una piña vamos a cortar pero eso es todo por hora esta piña la vamos a cortar toda la cárcara la vamos a usar para hacer esta composta nada vamos a despreciar esta piña la vamos a cortar para producir nuestro homus de lumbres en el segundo video les voy a mostrar mas experiencia aquí damos una pausa hola amigos pues continuando con el progreso de la germinacion de esta piña mas o menos de un mes a un mes y medio checamos a ver si ya tiene raices vamos a checar como podemos observar tiene unas pequeñas raices bueno esto depende del clima tambien del lugar donde tenga su penca ya podemos ver que tiene algunas raices pues podemos ver que si esta creciendo bueno vamos a esperar un poco mas a que crezcan las raices a que crezcan las raices por allá tras pantalla a tierra bueno en otro video les voy a mostrar